La situación de hace algunos días, de un deslizamiento que complica el paso entre Pérez Celedón y Dominical, volvió a colocar la interrogante sobre la necesidad de una nueva carretera entre el Cantón Generaleño y el Cantón de Osa. ¿Qué ha pasado con esos proyectos? ¿Existe un planteamiento real? ¿Cuánto costaría? ¿Conoce el presidente actual esta situación que vive el Cantón de Pérez Celedón y también el Cantón de Osa con la ruta 243? Lo vemos en este reporte especial. Deslizamientos, problemas de tránsito para vehículos pesados, una ruta estrecha, son parte de los cuestionamientos a la ruta 243 que comunica Pérez Celedón con Dominical. Desgraciadamente Pérez Celedón tiene la ruta 243 como la única para viajar hacia las costas, hacia la ruta 34 que es la costanera. Yo creo que es una previsión, es una proyección, una visión importante que podemos tener con el fin de garantizar también el paso. Fundamental, importantísimo, no solamente para la región Brunca, para Pérez Celedón, Osa y los demás cantones, sino para el país en general, para la reactivación económica y para el mejoramiento de las comunicaciones en el país. No existe otra ruta que no sea la 243 que sea afaltada. Sí existen otras, pero están en lastre, digamos. Una que sale ahí a un lugar que se llama San Josecito, un poquito al norte de Uvita. Pero a pesar de que están en buenas condiciones, están en lastre. Ya es una urgencia, no es que queremos otra vía alterna, es que necesitamos otra vía. ¿Por qué? Porque estamos viendo ya las situaciones que se están presentando en esta ruta y la afectación es muy grande, tanto para el comercio, para el turismo. Las personas que usan esa vía sienten que la necesidad de una nueva carretera cada día es más grande. En realidad, si yo bajo un día esos a Dominicali, esa ruta alterna en la que está ahorita, eso es una vía nada más y duré como 25 minutos para bajar a Dominicali y 25 para subir. Sería genial que hicieran otra o ampliaran un poquito esa ruta que tienen ahorita, la alterna. Creo que es muy importante, porque agilizamos hoy en día el libre tránsito para los camiones de carga, que es sumamente importante, también es agilizar los carros que vienen de la zona costera. Con el deslizamiento que afecta la ruta Pérez Celedón-Dominical desde diciembre, el Departamento de Emergencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que es uno de los protagonistas más cercanos a la situación, opinó sobre la necesidad de una nueva infraestructura. Parece que sí deberían ir planificando las municipalidades de la zona sur junto con el gobierno para poder tener otras rutas que tengan transitabilidad para vehículo normal, vehículo automóvil, y que el turismo no tenga ningún deterioro, especialmente porque esta ruta, ya lo hemos visto anteriormente, que nos viene presentando de uno a dos problemas anuales. Y bueno, este problema que se está dando en este punto específico, sí es bastante considerable. Por mucho tiempo, se han escuchado opciones para una nueva carretera entre Pérez Celedón y Osa. Pero al día de hoy, comenzando 2023, ¿existe alguna propuesta real? Hace dos años se le dio un nuevo impulso a la construcción de esta carretera, que es una carretera que ya tiene diseño, que ya tiene levantado la cantidad de propiedades que se pueden ver afectadas. Tenemos una longitud, lo mejor es que es una carretera que no tiene puentes, tiene una pendiente bastante suave y los radios de giro que tiene esta carretera, que es bastante ancha, son sumamente diferentes en cuanto a la magnitud y eso permitiría el trasiego de vehículos de tamaño como el que tenemos en las rutas que traen, que llevan productos para la exportación, etcétera, etcétera. Estoy hablando de piña, ganado, etcétera, etcétera. Por eso nosotros vamos a insistir, seguimos, sepan que seguimos en conversaciones con lo que es el Cantón de Osa para lo que es el nuevo trazo, trazo diseño de los años 80 que tenemos ahí entre Juntas de Pacuar y el sector de Uvita, lo que era el antiguo ESR, como llamábamos ese sector, y en donde esa sería una alternativa sumamente importante, con una pendiente para equipo pesado, cosa que acá sabemos de las dificultades que tiene esta ruta 243, pero que bueno, estamos también en esos levantamientos, todo ese mapa catastrado, es una ruta totalmente nueva que implica apertura por parte inclusive de los mismos dueños de terrenos del sector para hacer el trazo. Este medio conoció que la propuesta entre las Juntas de Pacuar y Uvita contemplaría la expropiación de al menos 173 propiedades, que sumadas llegarían a las 14 hectáreas. Sobre el valor, existe una proyección y hasta una posible forma de financiamiento para la obra. Estamos hablando cerca de los 120 millones de dólares, por las consideraciones que hay que hacer, despropiaciones, etcétera, etcétera. Buscar un empréstito y estuvimos haciendo algunos contactos con el Banco Interamericano de Desarrollo para ver las posibilidades de que se dé un préstamo para las dos municipalidades, el cual se pagaría eventualmente, si se logra ese propósito, con un viaje que se cobraría tanto en la entrada en Pérez Celedón como en la entrada en Osa, con el personal o con los funcionarios de las dos municipalidades. Es un proyecto que está inclusive dentro del CIR regional, o sea, dentro del plan regional de trabajo a nivel de lo que es el Ministerio de Obras Públicas y las municipalidades, viendo primero haciendo ese levantamiento y luego viendo las posibilidades que tenemos. El alcalde de Osa dijo a TV Sur Pérez Celedón que tocarán el tema en la próxima visita del presidente de la República a la zona sur, programada para febrero. Desde luego vamos a hablar con él, vamos a ver todas las bondades, nosotros tenemos hasta una maqueta y algunas cosas que podríamos exponerle para que él vea la necesidad que tiene, no solamente nosotros, sino el país, ¿verdad? Este es un asunto país que sí, directamente va a beneficiar a Pérez Celedón y a Osa, pero todos nos vamos a ver beneficiados en el país. Solo el tiempo dirá si la necesidad se convierte en una realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!